Es claro que no todos somos iguales, ahora con lo del gasolinazo los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos también está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos tenemos que buscar la unidad, vamos a lograr entre todos el renacimiento de México Morena, la esperanza de México Gracias por ver el video